Chao Samaraisenders, nos encontramos en el centro del país de Turquía, en un lugar de postal llamado Cappadocia. Nos instalamos en el pueblo Göreme, de donde se puede acceder rápidamente a todas las actividades importantes del día, así como el paisaje maravilloso, vean nada más de dónde estamos, y sobre todo los famosos globos aerostáticos. La hora de la magia más importante ocurre en la mañana, cuando cientos de gigantes de fuego y aire emergen de la tierra y cubren el pueblo de Göreme. Ya el pueblo de Göreme es increíble con sus formaciones rocosas que parecen unos conos de helado, y luego cuando vimos esos globos aerostáticos, le da un encanto muy especial. Para apreciar esas bellezas tuvimos que madrugar. ¡Dios mío qué cara dormido! A ver si me peino para salir bien en las fotos. Nancy tiene todo un estilo aquí, porque hace mucho frío. Hace mucho frío y no traigo ropa de invierno. Allá ya están subiendo. El pueblo ya se está despertando y aquí me viene siguiendo un amigo. ¿Cómo estás compadre? Aquí ya hay una pila de gente tomando fotos. Vean nada más qué bonito está esto. ¡Oh Dios mío! ¡Esto está hermoso! ¡Está increíble! Son las 5 de la mañana y nos encontramos en el punto de partida de los globos aerostáticos aquí en Capadocia. Y la verdad quedé impresionado. Nunca vi tantos globos aerostáticos. Rigen de la nada hacia el cielo. Mucha seguridad, mucha mucha gente la verdad. Aunque parezca un lugar desiértico, sí hay mucha gente. Son imágenes preciosas, preciosas. De verdad, desde cualquier esquina pueden sacarse buenas fotos. Riseners, estamos en plena fiebre de grabaciones, fotos. Ahí arriba hay una boda. Toda la gente se está un poco entrometiendo en la toma. Realmente no he llegado a disfrutar para nada el paraíso aquí que tenemos enfrente. Porque todos están bien nerviosos. ¡Tómame la foto! ¡Tómame esto! ¡Tómalo el otro! Admito, admito que yo estoy en la misma onda. Oye amor, te quitaron el lugar estos. Aquí te quitaron el lugar. No, no me lo quitaron, no. Yo me moví porque estoy estornando. Pues toda la gente se quiere tomar foto. Y ese es un buen lugar. Estoy posicionando a Nancy, ponte así, muévete para allá. Y es como que ya se va el momento porque los globos solo están una hora en el aire. Y por suerte estamos aquí tres días. Tres días para no solo en un día tener esta presión y hacer las fotos ideales para que todo parezca perfecto. porque realmente no es nada perfecto. Es importante compartir con ustedes que el venir aquí a Capadocia a apreciar y captar en las cámaras estas imágenes impresionantes como que absorbe todo el tiempo de calidad que pudiésemos tener en este lugar. Se esperaba ya que este lugar es muy famoso en Instagram. Y la energía se va todo a las cámaras. La gente viene solo para eso. Quítate el suéter, hace un chorro de frío pero no traemos chamarra porque no se ve tan cool. Y así hay un montón de gente aquí alrededor que se quita todo, se deja nada más un vestidito super fino. Pero lo importante es salir bien en la foto. Están aquí una noche nada más y es toda la presión que se echan encima. Pueden venir a esta colina donde tienen la mejor vista o pueden bajarse que es lo que vamos a hacer mañana para disfrutar para nosotros la vista y los globos y estar más relajados. Por estar enfocados en las cámaras, en las fotos y en los videos nos perdemos las esencias y muchas oportunidades de disfrutar y de dejarlo aquí y aquí el momento. Nos lo perdemos. Acaban de darnos el lugar que teníamos anteriormente pero no era nuestro. Ya sé, Nancy lo está corrigiendo cada rato. Don apropiado de los lugares. Es que ya me lo quitaron de nuevo. Se fueron y llegaron ellos a sentarse. Pero Nancy está diciendo que no es mi lugar, que no está mi nombre ahí. No, no es tu lugar. Tienes razón, pero yo vine primero. El que viene primero es el dueño del lugar, ¿no? Cállate, claro que no. Pero ya estoy viendo para el siguiente día unos spots por ahí donde no hay nadie y realmente como los globos están en el aire no necesitamos estar en un punto fijo. Que chulada, vean nada más atrás de mí el atardecer, las rocas impresionantes. Me encanta, me encanta absolutamente perderme entre estas casas o chimeneas de aire. En la época de bronce se esculpieron en las paredes de los valles y esas cuevas posteriormente fueron usados como refugios para los cristianos. Hasta hoy día preservaron su único estilo y transformaron una parte en casas modernas y en hoteles. Capadocia se ha convertido en uno de los lugares más populares en Instagram. Aquí la gente realmente me impresiona. Todos andan muy estilosos, vienen aquí explícitamente para tomarse fotos. Y así también los puestos aquí en la calle ya no solo venden sus productos sino también venden el servicio de fotografía. Uno al entrar paga el servicio fotográficos y hasta hay paquetes donde la misma tienda te ofrece una toma con dron o unas tomas profesionales con un fotógrafo adicional. Es increíble, creo y me atrevo a decir que el mayor ingreso que hacen las tiendas son con los turistas que se toman fotos. Por ejemplo esta es una tienda de lámparas la cual decoraron perfectamente para tomarse una foto. Te cobran 20 liras turcas para 5 minutos y tienes ese tiempo limitado para tomarte una foto. ¡Suscríbete al canal! Aquí atrás mía es una tienda de tapetes el cual llenaron 360 grados lleno de tapetes. Me impresionaron mucho sus fotos en Instagram. El cual te cobran 500 liras turcas por el servicio de dron. Es una toma impresionante en la cual la mayoría de la gente se tumba de espalda y se permite tomar una foto desde arriba. Y si quieres tomarte una foto tú mismo sin el servicio de dron te cobran 50 liras turcas por persona. Por eso preguntar antes por el precio y los detalles de servicio evitará sorpresas y malentendidos. ¿Cómo crees que nos vemos similar? Sí, nos vemos como rojas. Los ojos son los mismos. Me también. Muy bonito el cuarto. Me encanta como aprovechan los espacios de la montaña y lo fusionan como un cuarto para un hotel. Existen también cuartos privados los cuales son un poco más humildes. Aquí en Capa 12 se puede encontrar de todo. Acabo de seguir un pan muy interesante. En este pan le mezclaron papita, tomate, cebolla, huevo, queso. Y muy interesante le echaron menta. Ya me sirvieron la comida y el guiso se cuece adentro de la cerámica en el horno. Es increíble. Nunca vi eso. Y como estoy investigando ahora aquí, esto solo es el guiso con la carne. En mi caso es pollo. El arroz se sirve separado junto al tomate y la ensalada. Y ahora yo le hago una mezcla tremenda. Nancy pidió una sopita. ¿Cómo está la sopita? Mmm, deliciosa. Me gusta mucho como hicieron el pollo. Es un poco picante. Hay una salsa con la cual puedo mezclar el arroz, entonces se hace más esponjoso y no tan seco. Y la combinación con el limón, la ensalada y el tomate complementa todo el plato. Mi experiencia en Capadocia fue muy bonita. Aunque al inicio me irrité un poco al ver tantos turistas, pero me recordé que yo también soy turista y luego se me quitó porque vengo con las mismas intenciones. Desde que llegué al aeropuerto me di cuenta que había una multitud de fotógrafos con un equipo muy bueno, gente con una ropa que ni en televisión la veía y que según mi entendimiento no es muy apta para caminar aquí, pero obviamente salen muy bien en las fotos. Aquí vas a poder encontrar de todo. Nosotros el primer día obviamente nos dejábamos llevar por la ola de los fotógrafos porque traían estos aparatos de fotocámaras. Yo decía, eso sí saben dónde tomarse la buena foto. Y los seguíamos como una corriente de aquí para allá, de aquí para allá, pero el primer día fue súper estresante. Pero qué bueno que no solo nos quedamos un día porque el siguiente día ya nos dimos nuestro espacio, encontramos nuestro hueco en este lugar maravilloso y pudimos disfrutarlo a nuestra forma. Estoy paseando por las calles de Cappadocia y me encuentro a mi hermano perdido. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas hermano? ¿Dónde estabas hermano? Él trabaja para la agencia de turismo, estaba paseando y digo, hey, aquí mi hermano perdido de Turquía. Hello guys, my name is Selçuk, I'm from Cappadocia, Turquía.